En este vídeo vamos a hablar del acuerdo que ha cerrado el Barça para el fichaje de un crack de la Serie A. Veremos la maniobra del Real Madrid con Haaland que ha sorprendido a Barcelona y el último gesto de Dembélé el día de la despedida del Kun Agüero que no ha gustado nada al barcelonismo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y como siempre lo vamos a hacer con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del acuerdo cerrado, el truque de cesiones entre el Barça y el Inter de Milán. Al FC Barcelona no le queda más remedio que salir al mercado de fichajes invernal para intentar solucionar su falta de gol. Son muchos los delanteros en la plantilla pero ninguno ha respondido a las exigencias y Xavi Hernández entiende que es muy necesario un jugador que pueda servir de líder de cara a la portería rival. Ansu Fati y Memphis Depay son a día de hoy los únicos goleadores pero entre las lesiones del canterano y la irregularidad del neerlandés desde el Camp Nou entienden que es esencial tener una o dos alternativas fiables en el vestuario. El problema como siempre es que no hay con qué, la situación económica del Barça es crítica pero no es un secreto para nadie. El club no tiene cash para salir al mercado o margen para inscribir a jugadores por lo que de cara a reforzar la plantilla hay dos claves, la salida de jugadores además de las rebajas salariales y las operaciones low cost. Con la segunda entra en acción una operación que se ha desvelado en los últimos días, el posible y parece que encaminado regreso de Alexis Sánchez a Camp Nou. La operación se llevará mediante un trueque de cesiones que acabaría también con Luc de Jong en el Giuseppe Meazza. Son dos puntos que juegan a favor del Barça y que estaría listo para llevarse a cabo pero falta el ok de Xavi Hernández para que el acuerdo se lleve a cabo. En la operación participan tres clubes, el cuadro azulgrana, Inter de Milán y Sevilla, propietario de De Jong. Los tres habrían alcanzado un punto medio en las negociaciones y estarían encantados con los traspasos. Según ha destacado Sport pero desde el Camp Nou esperan el visto bueno del entrenador de Terrassa quien todavía ve a Ferran Torres como su plana y solo aceptaría el regreso del jugador chileno si la operación con el futbolista del Manchester City falla. Ese es el factor que preocupan el Barça, Inter y Sevilla porque quisieran que el acuerdo se llevase a cabo lo más pronto posible y evitar sorpresas. En cualquier caso, siempre según el mediante citado, el traspaso sería en calidad de préstamo. Hasta el final de temporada se desconoce si la entidad azulgrana asumirá la totalidad del salario de Alexis Sánchez pero lo más lógico sería que sí o un gran porcentaje del mismo. De todos los nombres que han sonado para reforzar el Barcelona de cara al mercado invernal el de Alexis Sánchez es el más factible para los azulgrana porque llegaría sin hacer un desembolso más allá de su salario que no asciende a más de 7 millones de euros como se produciría a mitad de temporada. Serán 3 millones y medio, una cifra asumible para los culés contando además que la regla 1 a 4 también se aplicaría para su inscripción. A su vez, la salida de Luke de Jong es un atractivo para los culés. No es un secreto para nadie que el delantero neerlandés no ha cumplido con las expectativas de su fichaje y vaya que eran pocas, ha pasado desapercibido en estos últimos meses y sin lugar a dudas no es un jugador que el Barça quiere tener en su plantilla de allí que cualquier salida del neerlandés se antoje como una solución para los culés quienes liberarían una plaza en la plantilla pensando en los próximos fichajes. Por tanto, Luke de Jong que cogería camino hacia Milán y Alexis Sánchez de vuelta al Barcelona. Vamos a hablar ahora de Ousmane Dembélé y es que no tuvo precisamente un buen detalle el día de la despedida del Kun Agüero. El barcelonismo despidió este miércoles con mucha tristeza a Kun Agüero. El argentino que padece un problema cardíaco se ha visto obligado a retirarse y la gran mayoría de sus compañeros estuvieron en el acto de despedida. No obstante, alguno que otro no acudió al mismo. Es el caso de Dembélé. Al francés ni se le vio en el adiós del delantero ni tampoco en la visita a la exposición del Espai Barça, el proyecto que marca el futuro del Camp Nou. Según señala Mundo Deportivo, el galo podría haber estado pasando unas pruebas médicas tras salir con molestias del partido frente a Osasuna. Hay que mencionar que el atacante estuvo entre los convocados para el amistoso contra el Boca. Al final, Dembélé no jugó ni un solo minuto y todo parece indicar que Xavi no quiere correr riesgos con él. La enfermería sigue hasta los topes y otro lesionado más podría mermar todavía más a la plantilla azulgrana. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Erling Haaland por el Barcelona. Hace apenas una semana que Mino Rayola, agente de Haaland, mencionó a Barça y Madrid como posibles destinos de su jugador. Desde entonces, Laporta, presidente de la entidad Cule, fue directo y organizó una reunión informal con el representante aprovechando la gala del Golden Boy. Mientras, el equipo madrileño se ha mantenido como espectador observando lo que sucede en el entorno del hoy delantero del Borussia Dortmund. Se podría creer que los pensamientos de la Casa Blanca están hoy sobre Kylian Mbappé, pero no sería normal que los merengues no estén interesados en los servicios del delantero noruego. El club blanco es consciente que no puede competir económicamente con las ofertas que podrían ofrecer el PSG o el Manchester City, por lo que sería ilógico entrar en una apuja por el jugador. Según marca, desde Valdebebas están a la espera de que el futbolista se decante emocionalmente por algún club. Además, los de Florentino Pérez no tienen actualmente la necesidad de apresurarse. Se encuentran punteros en la liga y si bien el cruce de octavos de Champions contra el PSG será complicado, los de Carlo Ancelotti tienen las herramientas para avanzar de fase. Jugadores como Vinicius Junior, Marco Asensio o el propio Karim Benzema aún continúan rindiendo lo que rebaja la presión de un posible fichaje. Si bien Haaland es un delantero que puede aportar firmeza en ataque para cualquier equipo, en Madrid saben que no es una necesidad actualmente. Por otra parte, el Barça se encuentra en un limbo ofensivo, por lo que el interés por el 9 del Dortmund se hace más que evidente. He ahí la diferencia actual de ambos clubes. Uno insiste y busca movilizarse para lograr un preacuerdo, mientras el otro evalúa sus opciones. Y sabe que lo mejor es esperar, al menos por ahora. Si bien los Blaurana tienen muchos espacios que llenar en el equipo, los de Xavi Hernández saben que tienen varias perlas en desarrollo. Jugadores como Nico González o Gabi han demostrado solidez en el once inicial, mientras que Ansufati y Pedri esperan recuperarse de sus lesiones. La juventud es la fuerza del conjunto culé. Por otra parte, el Real Madrid tiene un referente de área como Benzema, que aún rinde, además de varias piezas que ya han demostrado y que mantienen en alto a los de Carlo Ancelotti. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!